Buenos días, por fin es viernes, hoy es 7 de octubre de 2022, yo soy Agundo Velásquez y esto ocurrió mientras usted dormía. Cula un video del asalto a un chofer perpetrado la madrugada de este viernes en la autopista Puebla-Veracruz a la altura de Cumbres de Maltrata. También se han denunciado robos masivos a más de 40 vehículos por bandas de la región sin que Guardia Nacional intervenga. Vecinos de Villa Frontera reportaron diligencias de la fiscalía en la lateral de la autopista México-Puebla, justo en la zona donde fue ejecutada la madre buscadora Esmeralda Gallardo. Fuentes de la dependencia confirman que se trata de una serie de cateos. Un conductor de una camioneta atropelló a un motociclista en la 20 Oriente entre la 14 y 16 Norte durante la madrugada. El motociclista resultó con heridas pero no de gravedad. La policía municipal detuvo a Daniel alias El Gordo, de 32 años de edad, miembro de la banda de Los Munguía dedicada al robo de autopartes. Cuenta con un amplio historial delictivo, así que si lo reconoces por cualquier otro delito, acude a denunciar ante las autoridades. Recordamos que el Ayuntamiento de Puebla realiza jornadas de bacheo en la federal Puebla-Tlaxcala, la 26 Poniente, 80 Poniente, 37 Norte, Boulevard Vicente Suárez, al sentido a la 14 Oriente, Avenida San Claudio, Diagonal Defensores de la República, Avenida de los Mártires, Calle Aldama, 21 Sur y 27 Poniente, así que toma tus precauciones o busca vías alternas. La noticia no descansa, pero ya llegó el fin de semana, así que si agarras la jarra no manejes. Yo soy Edwondo Velásquez y recuerda que seguimos en Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, pendientes de toda la información que tú necesitas. Buen fin de semana.